Osson aprende rápido. Es guapo, se le está bajando un poquito ya la ansiedad, pero bueno, requiere a alguien que tenga simplemente un poquito de fuerza para cogerlo, es decir, a lo mejor no es por una señora mayor o alguien mayor, mejor dicho, pero aprende muy rápido. Ven, Osson, mira, ven, unos 20 kilillos, más o menos, unos 20-22 kilillos, toma, mira, toma, ya se ha subido.